Vamos al público, la verdad, por eso siempre estamos agradecidos con ellos. Todo está súper que bien y el amor se hace presente. Ah, obviamente, todo el tiempo, aquí estamos juntos. Cada obstáculo hace más parte de la relación, eso sí, 100%. Y el amor cuando no hay distinta. Amén. Y antes, las críticas en redes o los comentarios en redes que decían que eran como que se lanzaban indirectas, ¿qué puedes decir? Creo que todos somos seres humanos, así que todos recibimos críticas de cualquier tipo, así que todo sea bienvenido y hay que tomarlo de la mejor manera. Chao, gracias. Lo importante es que ustedes siempre han tenido la verdad y eso es lo que van. Lo importante es que ustedes siempre han tenido la verdad y eso es lo que van. Si no lo sabe, que no lo sepa el mundo. Muy bien, claro que no fue show. Muy bien, claro que no fue show. Saludos para viralizados. Viralizados. Sí, ¿por qué no? Porque hablan muy mal de nosotros. Porque hablan muy mal de nosotros. No, 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 perdón, no hablan mal, inventan de nosotros. No, no, perdón, no hablan mal, inventan de nosotros. Un comentario de alguien específico, no es todo el equipo. De algunos, de algunos. No, es que no sé si es del equipo, pero es de las personas que dirigen los títulos en realidad. Entonces, les encanta inventar y atraer. Entonces, les encanta inventar y atraer. Yo sé que nuestro nombre en sí tal vez les genera rating. Yo sé que nuestro nombre en sí tal vez les genera rating. Pero generenlo de una manera bonita, no sé, están más enamorados que nunca, se van a casar, que se yo. No sé, inventen cosas lindas, ¿no? Ya que quieren inventar. Inventen cosas lindas, ¿no? Ya que quieren inventar. Ya que quieren inventar. No me refiero a que han hablado mal de mí, de mí. No, son comentarios, es un título. Inventan los títulos, claro. Y al final no terminan hablando nada. Igual, muchas gracias porque con respeto nos has tendido y eso habla muy bien de tú. No, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con nadie, realmente. A veces no quiero decir nada, mucho, pero todo bien. Un saludito para hacer. Un saludito para viralizados. Dejen de inventar, por favor. No, está bien. Vayan a la fuente. Chao.